Alexander Lorente, actual director técnico y entrenador del equipo estatal de Zacatecas de Esgrima, es una de las víctimas de Jorge Castro Rea, presidente de la Federación Mexicana de este deporte. Alexander, quien es originario de Cuba, fue el entrenador del equipo nacional mexicano de esta especialidad de 2012 a 2014, pero renunció debido a un cúmulo de irregularidades que en su momento denunció el caribeño. Pues nada, nosotros en el mes de mayo, 30 de mayo de 2014, presentamos la renuncia de la Selección Nacional de Esgrima por un grupo de irregularidades desde el punto de vista económico y desde el punto de vista profesional, que en definitiva son cosas que laceran el desempeño de un trabajador que viene de otro país a diseñar su modesto conocimiento. Dentro de las irregularidades cometidas por Castro Rea en agravio de Alexander Lorente, están entre otras, manejos turbios con respecto a los viáticos y nómina de los entrenadores, envío de otros entrenadores a eventos internacionales sin haber ellos entrenado a los atletas, así como falsificación de firmas. Ahí cuando nosotros planteamos las causas de por qué renunciamos al equipo nacional, uno es porque los viáticos que les corresponden a los entrenadores, tanto para los viajes como para el trabajo, él nunca lo da. Es un elemento importante. Él falsifica la firma de nosotros. Yo nunca firmé una nómina de trabajo ahí cuando estaba trabajando en la Federación Mexicana de Esgrima. Y sin embargo, yo quisiera saber cómo han justificado el dinero que la CONADE asignaba para los entrenadores cubanos y en especial para mí, cuando trabajé en el equipo nacional. Llegaban los eventos internacionales importantes como campeonatos mundiales, campeonatos panamericanos, y sin embargo, no nos llevaba y llevaba personas que ni siquiera entrenaban a nuestros atletas. Pero sin embargo, sí reportaba a la CONADE que nosotros íbamos al evento. Yo me pregunto, ¿y cómo puede justificar ese dinero? Si ese dinero se lo dieron para Alexander, no se lo dieron para otra persona. Y cuestiones como esas, en definitiva, yo creo que las autoridades competentes son las que tienen las facultades para investigar esto, para analizar esto. Yo me siento dañado, me siento ofendido, me siento maltratado, y espero que en algún momento se resuelva la situación. En la actualidad, Alexander Lorente está siendo vetado de los eventos llevados a cabo por la Federación Estatal de Esgrima. En febrero del año pasado, Lorente fue sacado de una competencia en Tijuana y ahora en León. Durante la competencia nacional de Esgrima, que inició el pasado 4 de mayo y que terminará el próximo miércoles, Alexander ha sido vetado nuevamente por Castro Rea, quien no le permite el acceso sin dar ninguna razón para ello. En ese sentido, el entrenador cubano considera que es una revancha del dirigente por haber denunciado sus manejos turbios. Categóricamente es una revancha lo que tiene él conmigo, es una venganza, eso es nepotismo, eso es chauvinismo, eso no tiene manera de catalogarse. Las personas profesionalmente que tienen humildad, que tienen ética y que se respetan, no actúan de esa manera. Solo las personas que esconden algo, solo actúan de esa manera. Alexander Lorente ya interpuso recursos ante la Procuraduría de Derechos Humanos y un amparo ante el Juzgado de Distrito de León. También ya pidió a las autoridades deportivas mexicanas, así como al presidente Enrique Peña Nieto, revisar el asunto y determinar lo conducente con respecto a esta situación. El cubano expresa que no tiene nada contra la Federación Mexicana de Esgrima y que lo único que desea es que lo dejen trabajar y así poder aportar sus conocimientos, tomando en consideración que entren esgrimistas desde hace más de 24 años. Luis Miguel Fernández, Zona Franca.